Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver la indeterminación infinito entre infinito. Así que, ¡vamos a ello! Aquí tenemos un límite cuando x tiende a infinito. Si necesitáis repasar cómo se resuelven estos límites, haced clic en la caja y ahí lo tendréis. Pues bien, ya sabéis que para resolverlos tenemos que sustituir cada x por infinito y vamos a ver qué resultado obtendremos. Si yo sustituyo cada x por infinito me queda de esta manera. Si yo aquí arriba opero me quedo con el de mayor grado que es este, entonces infinito al cuadrado, infinito más 3 infinito, como eso no le afecta sigue siendo infinito. Y aquí infinito menos 5, si yo a una cantidad infinita de resto 5 no se ve alterado ese número, ¿vale? Ese infinito, entonces sigue siendo infinito. Entonces cuando llegamos aquí hemos detectado nuestra indeterminación infinito entre infinito, indeterminación. Pues bien, ¿cómo se resuelve esta indeterminación? Cogemos nuestra función y observamos, tanto arriba como abajo, cuál es la x que tiene mayor grado. En este caso aquí arriba la de mayor grado es x cuadrado y la de abajo es x. Pero en total la que mayor grado tiene en toda nuestra función, tanto arriba como abajo, es en la x cuadrada. Pues bien, la x con mayor grado lo que tenemos que hacer es cogerla y dividir cada uno de los términos por esa x. Es decir, el límite lo seguimos escribiendo hasta que sustituyamos esa x, ¿vale? Ahora eso lo vamos a simplificar. Entonces el término x cuadrado lo voy a dividir entre x cuadrado. Todos los términos los dividimos entre x cuadrado, ¿vale? He dividido el x cuadrado, el 3x, y ahora divido el x entre x cuadrado y menos 5 entre x cuadrado, ¿vale? ¿Veis? He dividido cada término por el término mayor, que era en este caso x cuadrado. Y ahora voy a simplificar en cada fracción las x posibles. Si yo, para simplificar, voy a utilizar el rojo. Si yo simplifico x cuadrado y x cuadrado se me van las dos. Pero acordaos, como es x cuadrado y x cuadrado no queda cero, aquí queda un 1 multiplicando, ¿vale? Que aunque no está explícito, es 1, ¿vale? No es cero, que esto es error típico. Aquí tengo una x, que se me va, aquí tengo x cuadrado, pues se me va el cuadrado, me queda 3 partido de x. Aquí también se me va esta x con el cuadrado, me queda abajo una x y arriba he tachado, pero no hay un cero, hay un 1, ¿vale? Menos 5 entre x cuadrado, ¿vale? Pues voy a poner ya mi límite bien para que lo veáis mejor. Entonces aquí me queda 1 más 3 partido de x, más, o sea, perdón, abajo, 1 entre x menos 5 partido de x cuadrado, ¿vale? Entonces ahora ya puedo sustituir. Ya al sustituir ya puedo quitar el límite. Si sustituyo, me queda 1 más 3 partido de infinito partido de 1 entre infinito menos 5 partido de infinito al cuadrado, que es infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que saber que un número entre infinito, si yo divido 3 caramelos entre infinitas personas, te va a tocar un átomo de caramelo, ¿vale? No te va a tocar apenas nada. Entonces tenemos que recordar esta propiedad, que un número entre infinito me va a salir 0, ¿vale? Por lo tanto, sé que esto va a ser 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Por lo tanto, arriba me queda, solo me queda este número, 1 más 0, que es 1, y abajo 0 menos 0, que es 0. Y también tenemos que salver que un número entre 0 es infinito. Entonces ya sé que esta indeterminación la he resuelto y ya sé que me va a dar infinito, ¿vale? Infinito no es una indeterminación. Infinito entre infinito la hemos resuelto y nos ha dado este valor. Vamos a seguir resolviendo más límites. Sustituimos la x por infinito, como lo dice aquí, que x tiende a infinito, 2 por infinito menos 1, partido de infinito más 2. Y al resolverlo me doy cuenta de que arriba me da 2 por infinito, infinito menos 1, sigue siendo infinito, y abajo infinito más 2, que apenas modifica, pues sigue siendo infinito. Tengo una indeterminación. Vamos a resolver como hemos dicho antes. Límite de cuando x tiende a infinito, y busco el grado mayor. El grado mayor de aquí resulta que es x arriba y x abajo, por lo tanto en global, en total, es x. Pues sustituimos, perdón, cada término lo divido entre x. 2x entre x, menos 1 entre x, x entre x, más 2 entre x. Y aquí ya directamente vamos a simplificar las x, esta x se me va con esta, y ya cuando tenga un número arriba y abajo la x, como la x sé que se me va a sustituir por infinito, ya en este paso puedo directamente poner que esto va a equivaler a 0, porque va a ser 1 entre infinito a la hora de sustituir y me dará 0. Entonces ya, cuando tenga un número entre x, ya puedo directamente ponerlo como que va a ser 0, y así me he suprimido un paso. Pero vamos, si necesitáis sustituirlo y hacerlo paso a paso para no equivocaros, hacedlo. Y aquí x partido de x se me va a la x, por lo tanto me queda que es 1, acordaos, cuando simplifico arriba y abajo y se me va todo, no es 0, es 1. ¿Vale? Pues bien, me queda por lo tanto, ya he quitado todas las x, arriba me queda 2 menos 0, por lo tanto 2, y abajo 1 más 0, 1. 2 partido de 1, 2. ¿Vale? Y ya tengo resuelto el límite. Vamos a ir a calcular el límite a ver si nos encontramos la indeterminación. ¿Vale? Sustituyo la x por infinito, infinito más 2, infinito al cubo más 3 por infinito. ¿Vale? Arriba me va a quedar infinito más 2 que es infinito, infinito al cubo es infinito, más 3 por infinito, infinito más infinito, infinito. Efectivamente tengo la indeterminación infinito entre infinito. Pues ya sabéis, sustituyo cada término por el grado mayor de toda la función, que en este caso es x cubo, ¿vale? Es el grado mayor, si os fijáis, x cubo, el mayor exponente que tiene la x es 3, así que es esa. Límite de cuando x tiende a infinito, y voy dividiendo cada término entre x cubo, arriba y abajo. Vamos a simplificar en este paso, x se me va de aquí una x, entonces es x elevado a 2. Un número entre alguna x ya sabemos que nos va a quedar 0, x cubo y x cubo se me va quedándome un 1. Y x, se me va aquí una x, por lo tanto me queda x elevado al cuadrado, ¿vale? Y si encima me queda un número entre una x elevada a lo que sea, esto me va a dar 0. Por lo tanto, me ha quedado aquí arriba, aquí como he tachado esta x, acordaos que no es 0, es un 1, ¿vale? Aquí arriba me queda 1 entre x, que también efectivamente, acordaos, me queda 1 partido de x, como es un número entre x, 0. Pues bien, vamos a ver qué nos queda. Esto hemos dicho que nos ha quedado en total 0, esto también 0, entonces arriba nos ha quedado 0. 1 más todo esto que hemos dicho que al final nos quedaba 0, 1. 0 entre un número es 0, ¿vale? Si yo tengo 0 caramelos para dar a una persona, no le voy a dar nada, porque no tengo caramelos, ¿vale? Entonces 0 entre un número, 0, ¿vale? Porque luego cuando ya empezáis en esto de a trabajar con infinito, y empezáis infinito entre un número, un número entre infinito, un número entre 0, os empezáis a liar, y ya luego de repente ya no sabéis si da infinito, si da 0, ¿vale? Deducid un poco con ejemplos reales en vuestra cabeza, y os ayudará eso a saber con certeza que 0 entre algo, 0, porque no hay nada que dividir, hay 0, ¿vale? Y así es como hemos resuelto esta indeterminación. Un truco, ¿vale? Atentos aquí al truco para muchos, seguro que lo hacéis los límites aplicando este truco ya directamente, pero esto se suele hacer en los cursos más altos. Cuando empezáis a verlo, sobre todo aquí en España, en secundaria, empezáis a trabajar con los límites, os obligan a hacer todo el desarrollo. En cursos más adelante ya os hacen hacer este truco y vais más directos. Pues bien, el truco consiste en, bueno, aunque os hagan hacer el desarrollo, este truco os puede ayudar a verificar que la solución está bien, ¿vale? Pues bien, el truco consiste en que si el grado de la x del numerador es mayor que el grado del numerador, ¿vale? De la x mayor. Si arriba es mayor que el de abajo, nos va a dar más menos infinito. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, nos va a salir un número. Y si el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, nos va a salir cero. Si os dais cuenta, en este vídeo, en el primer caso, tendríamos, este caso, que el grado del numerador era mayor que el del numerador, perdón, aquí es denominador, ¿vale? Teníamos que el grado de la x era mayor la de arriba que la de abajo y nos dio infinito. En el segundo caso hemos tenido que el grado del numerador y el de la x mayor del numerador y el de la x mayor del denominador eran igual, eran x, acordaos, y nos dio un número. Y en este tercer caso que hemos hecho, ¿veis? El grado mayor abajo es mayor que el de arriba. Aquí la x es elevada a 1 y aquí es elevada al cubo. Si sucede esto, que la del numerador es menor que la del denominador, nos va a dar cero, ¿vale? Pues esto os ayuda también a verificar que lo habéis hecho bien o hacerlo ya el ejercicio mucho más directo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.